El Comité Pro Mejoras de la Ciudadela 9 de Octubre se prepara a celebrar sus bodas de plata, 25 años de creación, para lo cual ha programado diferentes actividades con el objetivo de celebrar sus fiestas. Día de hoy inician con un pregón que recorrerán las diferentes calles del sector. Asimismo habrá la elección de la nueva reina del sector, como también la proclamación de la mini reina, entre otras dignidades. Las candidatas posaron para nuestro medio informativo. Conozcamos cuáles son las tres hermosas candidatas que estarán participando en este gran evento galante el día de mañana. Hola, mi nombre es Scarlett Hidalgo, soy la primer candidata a reina de mi Ciudadela 9 de Octubre. Los invito al certamen galante del día viernes 7 de Octubre en la cancha múltiple de la Ciudadela a festejar con nosotros el 25º aniversario de mi Ciudadela. Hola, muy buenas tardes, soy Nicolís B. Castillo Cofre, la tercer candidata a reina de la Ciudadela 9 de Octubre. Y hago extensiva la invitación a que vengan a observar la elección y coronación de la reina de la Ciudadela 9 de Octubre. Será en la cancha múltiple de la Ciudadela a partir de las 20 horas el día viernes 7 de Octubre. Están todos invitados. Que viva la Ciudadela 9 de Octubre en sus bodas de plata. Hola, soy Andrea Avila, la candidata número 2 a reina de la Ciudadela 9 de Octubre. Los invito a todos ustedes a celebrar nuestras fiestas en conmemoración de las bodas de plata. Los esperamos. Mi nombre es Daniela Merichel Delgado Buenice, soy la nueva mini reina de mi querida Ciudadela 9 de Octubre. Quiero invitar a todos ustedes a festejar las bodas de plata en la Ciudadela 9 de Octubre. Los esperamos. Además pudimos conocer la participación de la primera reina de la Ciudadela 9 de Octubre. Hola, soy Gloria Salvatierra, la primera reina de aquí de la Ciudadela 9 de Octubre. Quiero invitarlos el día viernes y sábado al festejar nuestras bodas de plata. Los esperamos. Que viva la Ciudadela 9 de Octubre. A la vez, invitando a toda la ciudadanía arenillense a que vengan a festejar las fiestas que se darán el día jueves, como es el pregón, el día viernes de la coronación de la reina y el sábado del baile de confraternidad. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. El licenciado Humberto Germán Córdoba Sánchez, presidente del Comité Pro Mejoras de la Ciudadela 9 de Octubre, nos informó sobre las fiestas. ¿Cuáles son las actividades del vigésimo quinto aniversario que está cumpliendo la Ciudadela, de los objetivos trazados y de algunas necesidades que tiene el sector? Bien, tenemos tres candidatas a quienes les agradezco, pues, a nombre de la Ciudadela 9 de Octubre, a sus familiares, porque con su participación está dando realce a nuestra Ciudadela. Y ello, pues, es un aporte importante para que las bodas de plata sean celebradas por todo lo alto. ¿Ponía ser invitada a la primera reina de la Ciudadela 9 de Octubre? Sí, la señora Gloria Salvatierra, a quien le agradecemos por acompañarnos. Ella fue la primera reina de la Ciudadela 9 de Octubre y hoy nos honra con la presencia. Y así mismo se ha invitado a todas las ex-reinas para que nos acompañen el día viernes en la elección de la reina. Se ha invitado también a los ex-presidentes de la Ciudadela, porque creemos que, como hemos estado fomentando nosotros la unidad desde que estamos como Comité Pro Mejoras, pues, queremos en estas bodas de plata fortalecer esa unidad y tomar en cuenta a todos los presidentes que han sido de la Ciudadela y también a todas las reinas que son parte de la historia de la Ciudadela 9 de Octubre. Bueno, para esta elección de la reina, ¿el jurado calificador está listo ya o lo estarán eligiendo ustedes esa noche? Sí, en común acuerdo con los familiares y las señoritas candidatas, cada una de ellas va a traer un jurado calificador y la noche de la elección de la reina, pues, estará eligiendo un cuarto jurado para que todo se maneje con transparencia y que gane, pues, la que se merezca hacerlo. De antemano, pues, todas son ganadoras, pero sabemos que una de ellas tiene que ser la reina. ¿Qué estará calificando, en este caso, el jurado calificador a las candidatas? Este, lo que es el don aire, el mensaje, la coreografía, son los parámetros importantes que estará calificando el jurado y la que mejora de ese envuelo, pues, será designada reina, en el segundo lugar será la virreina y en el tercer lugar será la señorita bodas de plata. Este, agradecer aquí a las autoridades que nos están apoyando, al señor alcalde que nos está apoyando con toda la situación de fiestas, a los señores concejales, extender también la gratitud al profesor Franklin Jiménez, que conjunto con el Comité de Promejoras hemos contratado a una banda de pueblo para el día jueves, que es el pregón, y la noche cultural. Sí, nosotros que en este año estamos tomando en cuenta el presupuesto para el asfaltado de dos calles en nuestra comunidad por situaciones ya conocidas, como es la gran crisis que hay, esto se está demorando, pero el señor alcalde, en una reunión sostenida la semana anterior, nos ha dado la esperanza de que, si no se logra en este año, a principios del año siguiente se estará cumpliendo con este ofrecimiento. Y además de ello, hemos solicitado como dirigencia de que para el año 2017 se tome en cuenta en el presupuesto la construcción del embaulado sobre el canal de aguas lluvias, que es una obra prioritaria y una necesidad vital para quienes viven alrededor de este canal de aguas lluvias, que deben ser para eso, canal de aguas lluvias, pero que lamentablemente por la irresponsabilidad de algunos moradores, no solo de la ciudad de las vecinas, botan sus desperdicios, sus aguas servidas a este canal y esto pues causa un foco de infección, un foco de enfermedades, un olor es malsebundo, que no permite vivir bien a las personas que están alrededor de este foco de infección. Ok, licenciado, muchas gracias por los atendidos, felicitaciones por su aniversario, y querés pues invitar a la ciência para que participe en todas estas fiestas importantes. Sí, gracias, reiterar el agradecimiento,성, por siempre estar predispuesto a informar al pueblo de Arenillas de lo que sucede en nuestra ciudadela e invitar, aprovecho la ocasión para invitar a todo el pueblo del cantón Arenillas para que se den cita en nuestras festividades y nos acompañen para celebrar por todo lo alto las bodas de plata. ¡Que viva la ciudad la 9 de octubre! ¡Viva la ciudad la 9 de octubre! ¡Viva la ciudad la 10 de octubre! ¡Viva la ciudad la 10 de octubre!